Tenemos a no distinguir bien a un japonés de otro a otro. Claro, las facciones se nos hacen más... Que no son menos legibles, la verdad. Es que hay un momento que es muy curioso, que es que cuando te empiezas a reconocer a los actores secundarios en las películas japonesas, tienes que haber visto ya muchas para que te empiecen a resultar familiares un rostro que luego dices, pues si lo he visto ya en 40 películas, ¿no? Pero tienes que haber visto 300 películas japonesas, lo cual no es fácil, desgraciadamente, en este país y en varios otros. Hay muchas imágenes que te traen al cine clásico americano. Muchas imágenes. El cine, eso es como si fuera una película americana. A ver, la pantalla, además, pero la iluminación, como está dicho, parece que es una película de Macari y de la época. Eso sí que lo tiene. Yo es que creo que lo que sí que tiene es que es cine clásico y el cine clásico, fuera de donde fuera, utilizaba el mismo lenguaje y tiene el elemento de que hablan un lenguaje que es comprensible para todo el mundo, común y que además es inenvejecible. Yo creo que todas las películas que hemos hablado son en blanco y negro, de todas las que hemos citado. Sí, claro, eso es... También es cierto. Claro, todas. Tienen una textura igual, parecida. Y que además notas menos que envejecen las películas cuando son en blanco y negro que cuando... Sí, pero que además no solo son en blanco y negro, lo que quería deciros es que como son todos como del 50, 49, 51, la textura de entonces del blanco y negro es la misma. No es el blanco y negro de los años 60 ni de los años 30. Hay como una textura parecida. Hay un grano en la fotografía que es parecida a la de Macarey, es parecida a la de Ford cuando filman blanco y negro, a cámara. Y no tan distinta que la de un documental, además. Pero además es que existe eso, en ese clasicismo hay una característica común, es la manera de retratar, digamos, escenas o temas muy complicados de una manera terriblemente simple y terriblemente gráfica, que perciben de inmediato. Y sin subrayar. Nada es subrayado. Eso es importantísimo, efectivamente. Ese elemento de que sea totalmente transparente y sin subrayar nada. Buscar el sitio desde el que se ven las cosas mejor, que quizás sea un poco la clave que perseguían todos de alguna manera. Y cada uno tiene su teoría sobre desde dónde se ven mejor las cosas. Pero digamos que el objetivo era el mismo. Y la verdad es que lo que es maravilloso es cómo funciona bien y ves una película de Ofurs del 53 y te hace el mismo efecto que una de Ford del 49, que una de Lang del 56, que una de Hitchcock del 50, que una de Ofurs del 52. Porque toda la película está utilizando universales. Entonces, cuando él está tratando de hablar con el hijo y decirle que está enfermo, que el hijo está leyendo el periódico, la nuera está haciendo una labor... Eso pasa en cualquier lugar del planeta. Sí, sí. Eso es una situación de cualquier lugar. Entonces, toda la película... Son reconocibles las cosas que va contando. O sea, en Italia, o sea, en Japón, o en Estados Unidos, o en España. Y esto que dice Miguel es casi un plano de un movimiento de cámara que pasa en la escena del velatorio por el teniente alcalde y es una mirada furtiva a su reloj, con lo cual sabes perfectamente que aquel... Está harto ya. Sabes lo que está pensando. Está dejando y se hace que se le puedan complicar las cosas, ¿no? Estas sutilezas, o sea, el buscar un sello en un papel vuelve otra vez a esta cosa, pero nunca... Está presente todo en la cartilla, en los ahorros. Eso está presente en todo el planeta. ¿Qué pasa con los ahorros de su padre? Claro, está sacando dinero. ¿Y dónde está la libreta de ahorros? Y esa mezcla que hay como de la concreción y la abstracción al mismo tiempo. O sea, que todo es muy preciso y, por tanto, es muy de laquilla ahora y es una película realista sobre Japón, pero al mismo tiempo vale para cualquier época, vale para cualquier lugar. Y eso es porque llega al grado de despojamiento y de ir a lo esencial que permite que al mismo tiempo sean cosas como muy precisas, muy concretas y abstractas, que es lo que yo creo que es muy difícil. Por lo menos a mí se me antoja una cosa. Muy difícil. Y tú decías cuando aparece él no te produce que estés ante el héroe, ni muchísimo menos. Pero tampoco está mirado nunca el hijo con antipatía, ¿eh? La cámara nunca ve al hijo con antipatía, ¿no? No, es más... Lo que pasa es que la presentación del hijo, que es ese diálogo tan descarnado en el que están hablando del dinero del padre... Pero fíjate que te pone un poco en su lugar de manera hitchcockiana al resultar que él está allí, sin que él lo sepa, y entonces le ha pillado su padre diciendo esas inconveniencias y tú te identificas con el pillado siempre. Eso lo sabía muy bien Hitchcock, igual que tú te identificas con el que intenta escaparse de una cárcel o el que intenta robarse un plegar. El padre, que por cierto, además la aparición del padre es ya no terrible porque ha escuchado eso, sino además supongo que para un japonés esa postura que él tiene en el suelo es más normal que para nosotros. Esto de esa aparición es terrible porque es un hombre derrumbado ahí, ¿no? Como un guiñapo en el suelo. Esa cosa que dice ella, si esto es nuestra habitación, ¿por qué tiene que venir aquí? Todo es universal. Es verdad. Todo te suena. Claro, habría que preguntarse qué hacen ellos en la casa del padre, ¿no? De la casa preciosa de dos plantas. Sí, bueno, una casa insólita, supongo, en el Japón de la época. Hay una criada. Hay una criada. O sea, él es el gran funcionario. Hay muchas de Naruse y Dios. Porque la chica le dice que es una casa que le recuerda a la época de las guerras civiles. Me gustaría vivir en una casa. La chica ya conoce otro tipo de casa, un tipo de casa más pequeña. Más pequeña todavía, pero es que lo normal, las hacía poco, es que tuvieran dos pisos, que generalmente no ves nunca la escalera que hay de unión del unato. Y aquí sí es importante, en algún sentido, en esas carreras finadísimas. Son duples. Y hombre, Inatas, que es una persona que en algún sentido es venido a menos, que ha tenido una posición más importante antes. Y aún así sigue teniendo que le haga. Que sigue manteniendo y tiene todavía servicio, que probablemente habrá estado como funcionario metido en la maquinaria bélica del Japón, y que antes decíamos que hay la pérdida de valores, pero sin embargo todos los valores anteriores tampoco están mirados como ejemplares ni buenos, sino al contrario, lo que hay ahora es que se mantiene la superestructura, pero vaciada completamente de contenido. Hombre, hay eso que dices tú, me parece que es el único momento, hay una escena muy rápida que es cuando llega el hijo en tren y él está esperando. Yo creo que es la única referencia casi que tienes a la guerra. Es el único momento que lo toca y con esa aparente ligereza que tú apuntabas. Pero que también además yo creo que revela la decisión que tomaron los japoneses de olvidar la guerra y intentar volaccionarla, ¿no? Porque ahí había el elemento de la deshonra. Estamos hablando a cinco años de la guerra en esta película. Y hay que tener en cuenta lo duro que debió ser para el que se creía que era el imperio de Oriente y que tenía en sus manos el mundo, pasar de ahí a ser derrotados completamente y rendirse incondicionalmente. Y cambiar su manera de vivir. Porque lo que cambian con esa pérdida no es solo la pérdida de la guerra, es que cambian una manera de vivir. Entran otras ideas que a ellos no les interesaban, pero otra manera de vivir distinta de todo tipo. No hay que no la tenían. Hombre, yo creo que probablemente ahí quizá es... Para la mujer vino bien, de todas maneras, la mujer estaba en la situación. Claro, hay una liberación. Ahí viene una liberación tremenda para la mujer y de cargos de lo que hablabais, de los jerarcas, los jefes de las empresas. O sea, eso, el perder la guerra, ahí viene bien para la nueva sociedad, para los hijos, digamos. Pero quizás esa es la única cosa un poco más barroca dentro de la película que apuntaba Juan Manuel. Es esa cosa que yo hablaba antes de esa bajada a los infiernos, que es ese recorrido por toda una amplísima gama de clubes. Atrapulando. Exactamente, con los barrios, digamos, llenos de prostitutas, que es cuando le quitan el sombrero que él tiene, digamos. Yo creo que hay una cosa muy curiosa, de todas maneras. ¿No crees tú que el personaje del novelista está utilizado para decir de esta historia se podía hacer una novela, pero no es una novela lo que vamos a hacer? Porque es un novelista, además, que ves que es un novelista barato y que probablemente está viendo el caso de una manera y dice yo podría explotar y montarme aquí una cosa de personaje. Y yo creo que lo está haciendo como posibilidad que se le ofrecía a Kurosawa y que Kurosawa niega esa vía. Y por otra parte, además, trata bien al personaje del escritor. Muy bien. En fin de cuentas, es un bohemio simpático y honrado. Que contribuye... Sí, sí, pues se ha podido enriquecer. Claro, y que contribuye, además, a liberarle un poco de esa situación y hacerle arrancar del abatimiento en el que se ha sumido inicialmente. Es el primer paso de salir... No puede dormir, es escritor, no puede dormir. Yo creo que la verdad es que la riqueza de esta película es de esa verdad que... Son meandros que te van saliendo. Yo quería plantearos, porque esta película, cuando se estrena en Francia, en general le afean que la parte del velatorio sea muy larga y redundante. ¿Os ha parecido a vosotros redundante? Esa es otra que quería Durtar Selvi. No, a mí no me parece redundante y además creo que los velatorios, en cierto tipo de películas, Ford también ha hecho muchos velatorios, y muy importantes, y en el Japón es particularmente importante. La verdad es que Oshima, que ha sido muy crítico con los de la generación anterior, luego ha hecho una película, la ceremonia, que está toda hecha a partir de un velatorio. Claro, un velatorio del tipo de los velatorios que hacen allí, que no tiene mucho que ver con los que hacemos por aquí, pues la verdad es que es una ocasión en la que todo el mundo hace. La apología, como hacen siempre todos los difuntos en todas partes, del muerto. Pero como es tan larga y van bebiendo continuamente saque, acaban saliendo las verdades. Y acaban aborrachándose. La siguiente significación es que empiezan después del elogio, empiezan las críticas, después los rumores, los cotilleos, porque además es una sociedad sumamente cotilla, por todo lo que dan a entender las películas. Y entonces empiezan a aflorar 20.000 cosas y hay una especie de segundo acto, que yo creo que ese segundo acto es el que hace que la película tenga esa especie de dimensión que sobrepasa lo que en principio podía uno pensar, y que probablemente, bueno, pues hace raro y dices, ¿y por qué esta película durará 80 minutos, durará dos horas y media? Pues por eso, porque es algo más que la historia de un señor. Lo que sí es cierto es que quizá alguna de la información que nos dan con los flashbacks en el velatorio es información que el espectador mínimamente despierto ya conoce.